Dan resultado los patrullajes de vigilancia del operativo Dragón Antipandillas en zonas de riesgo de Durango Capital. Realizan recorridos de prevención para control del orden y seguridad elementos de la Unidad de Investigación Táctica, UIT, de la Policía Estatal. Llevando a cabo la madrugada de este lunes patrullajes disuasivos del delito en lugares de conflicto por grupos de pandillas que efectúan actividades ilícitas en varias colonias y reaccionamientos de la capital. La instrucción del comisionado, licenciado Oscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública, es proteger a las familias de Durango mediante esta estrategia de prevención y vigilancia del operativo Dragón, mediante geolocalización de zonas de riesgo y denuncias recibidas al número de emergencia 911. Con esta acción policial se combate el pandillerismo en nuestra entidad, ya que estaba de forma ascendente con grupos más numerosos y armados, con palos, armas blancas y hasta con machetes. Este último operativo se llevó a cabo en los fraccionamientos Galicia, Barcelona, Villas del Manantial, Locutores, Quieraldín, Aranza, Huizache 1 y 2, las colonias Ignacio Zaragoza, Viva Reforma, San Carlos, Las Rosas, Jardines de Cancún, Valle del Guadiana, Morelos Norte, Universal, Morga, Ponderosa, López Portillo, Luz y Esperanza y Villa de Guadalupe. Regresando la confianza a los padres de familia y a la ciudadanía en general, gracias a este operativo Dragón vuelve la tranquilidad a las calles de nuestra ciudad, ya que estos grupos de jóvenes alteraban el orden y mantenían en peligro la integridad de los habitantes de estas localidades.